Pues llegó ese mes del año en el que toca evaluar mis suscripciones anuales y la disponibilidad de mi billetera para ver con qué herramientas digitales seguiré y con cuáles no. Con Arliss llevo renovando ya tres años, pero en esta ocasión no lo haré. O sea, sí voy a renovar mi suscripción, pero voy a bajar de plan y en este video te voy a explicar las razones de por qué voy a hacerlo. Pero como diría Jack el Destripador, vamos por partes. ¿Partes? ¿Jack el Destripador? En este video veremos qué es Arliss, qué beneficios brinda, qué planes ofrece y por qué, si eres hispanoamericano, quizás no valga la pena aún suscribirte a su plan MAX, el todo en uno. Llevo más de tres años creando contenido digital para distintos tipos de clientes, especialmente en formato video y por ello para mí es esencial contar con un servicio que me brinde una amplia librería de música, de efectos de sonido y de videos sin copyright. Hace tres años me suscribí a Arliss, una plataforma que al inicio sólo ofrecía el servicio de música y de efectos de sonido sin copyright, pero ahora ha expandido su oferta, ofreciendo además librerías de videos, plugins, apps de edición y plantillas para utilizar en softwares de edición de video como Premiere o Final Cut. Cuando decimos sin copyright, básicamente estamos señalando que no importa en qué plataforma uses los contenidos, no tendrás problemas de derechos de autor, pues Arliss tiene contratos ya definidos con los artistas que le nutren ese material, con lo cual Arliss se ha posicionado en el top entre sus competidores, al ofrecer el paquete completo para creadores de contenido audiovisual, pero ¿qué beneficios brinda? Su interfaz es sencilla, intuitiva y fácil de navegar, aunque sólo está disponible en English. Al entrar a su página podemos encontrar las pestañas correspondientes a música, efectos de sonido, videos, plantillas, plugins y apps. Sin embargo, las reinas de esta plataforma son la música y los efectos de sonido. Las opciones para buscar música son variadas, por ejemplo tienes la posibilidad de buscar música por estado de ánimo, tema del video que estás produciendo, por ejemplo si produces mucho videos de matrimonios, también por género o por instrumento. En este apartado lo genial es que puedes mezclar elementos de búsqueda, por ejemplo hip hop y lo-fi, o retro y rock. Ahora, música en español, la verdad es que hay muy poco. Eso sí, a mí me ha salvado en un par de ocasiones. Por ejemplo, para un documental para un cliente relacionado al área andina. En ese caso no podía usar cualquier tipo de música, pero pude hallar buena música con aires andinos para acompañar el documental y salió bien. No puedes acabar solo con el colonialismo, por ejemplo. Pero sobre la falta de sangre latina en Arlist, vamos a hablar en un ratito. Puede ser más efectivo definiendo en los términos de búsqueda los temas que han sido ya seleccionados previamente por el equipo de Arlist, o las piezas más descargadas, o las nuevas inclusiones a la librería de esta plataforma. Esto último es un plus, pues añaden nuevas colecciones constantemente. También puedes afinar la búsqueda especificando solo piezas en vocal o solo instrumental. Otra alternativa es restringir la búsqueda según los beeps por minuto para así tener piezas lentas o rápidas de acuerdo al mood de tu video, o también poniendo como parámetro la duración que te interesa. La descarga es sencilla. Puedes hacerlo en formato MP3 o en WAP. Yo mayormente lo hago en MP3. He hecho incluso hasta cuñas radiales y no he tenido problemas, pues la calidad es buena. El WAP es siempre más pesado. En el tema de los derechos de uso del material, Arlist ofrece para descargar certificados individuales, es decir, por pieza, como también un certificado global que certifica que tienes el permiso de uso del material de esta plataforma. Ahora debo decir que hay un poco de confusión, pues ha habido un cambio dentro de sus términos de uso originales. Cuando yo comencé, Arlist señalaba que podías usar el material descargado de por vida, aun cuando hubieras decidido ya no seguir con la suscripción. Pero ahora veo que dice que si dejas la suscripción, no podrías crear nuevos proyectos con el material que ya tenías descargado. Esto, claro, no afectaría a proyectos anteriores que hayas realizado y que estén ya publicados, solo a los nuevos proyectos. Pero es un poco confuso porque he revisado algunas reviews de creadores de contenido que dejaron por un tiempo Arlist y que no han tenido problemas de derechos de autor usando el material que previamente ya habían descargado. Y esto se corrobora en los mismos certificados que descargas de Arlist, ya sea los individuales o el general. Ahora, podría hay un límite de descargas. 40 canciones, 100 efectos de sonido, 40 plantillas o 100 videos o animaciones. Cuando te estás guaseando en la descargadera, te sale un mensaje de alerta sobre estos límites. En cuanto a sus efectos de sonido, su librería es muy completa y bien organizada. Sonidos ambiente, folies, sonidos de naturaleza, de ciencia ficción, etc. Sus efectos de sonido bajo la selección Cinematic son lo mejor. En fin, nunca he tenido problema para encontrar el efecto que estoy buscando, a no ser por el tema de la traducción a español de algunos efectos que son más complicados de hallar, pues hay que conocer la jerga gringa para encontrarlos exactamente. Otra de las librerías muy útiles son las plantillas prediseñadas. Son un plus nada despreciable. Yo uso Final Cut, así que he encontrado buenas plantillas para aplicarlas a comerciales para redes sociales, así como para proyectos documentales y de estilo periodístico. Hay plantillas especialmente diseñadas para videos verticales y todos estos son de fácil descarga, instalación y muy fáciles de aplicar en tu editor. De la selección Videos, lo más destacable es que cuenta con videos muy bien realizados. Se nota que hay una buena curaduría en el material, pues son de muy buena calidad tanto técnicamente como visualmente hablando. Incluso hay videos en formato RAW y LOG, para permitirte así opciones de colorización especiales para tus proyectos. Además, puedes hallar series de clips sobre cada tema, con varias tomas, encuadres y planos. Es decir, no es un solo videíto, puedes hallar un ser completo, casi como para poder narrar una historia con el material. Por ejemplo, para mi más reciente documental, Guarazue, la nación indígena que se negó a desaparecer, necesitaba imágenes de la Amazonía y hallé toda esta serie que me permitió tener variedad en mi trabajo. Pero aquí viene el detalle del por qué no renovaré mi suscripción actual y bajaré al plan de música y efectos de sonido. Pasa que su librería de videos aún no cuenta con la variedad que se necesita, especialmente para creadores de contenido de Hispanoamérica. Te recuerdo que los stocks de video normalmente se usan para tener tomas de apoyo que acompañen la historia base de tus proyectos. Y el problema de Arliss es que no cuenta con material audiovisual suficiente con gente hispana. Por ejemplo, al hacer un video sobre temas de salud para una organización de mi país, no podía poner una gringa o un gringo, pues no iba con el fenotipo de mi país. Esas imágenes hubieran causado más ruido que apoyar realmente a la narrativa del video. Y lo mismo pasa con la mayoría de los temas. Ojo, no estoy diciendo que deba tener material por país. Eso es imposible. Pero sí tener una mayor variedad de gente hispana, de gente latina, ya sea de cualquier país, que pueda ayudar a poder usar estos stocks en nuestros videos. Bueno, pero ¿cuánto cuesta y valdrá la pena que inviertas en alguno de los planes de Arliss? Veamos. Al momento de hacer este video, Arliss cuenta con 5 planes distintos. Hablaré de 4. El más básico es el social, que te permite por 120 dólares anuales, si pagas de una, o por 15 dólares mensuales, tener acceso a las librerías de música y de efectos de sonido. En este plan solo podrás usar los materiales en una cuenta por plataforma digital, vale decir, una cuenta de Facebook, una cuenta de YouTube, una cuenta de Instagram y así sucesivamente. El plan PRO, que es el que yo te recomiendo si trabajas creando contenido no solo para tus redes, sino para clientes, cuesta 200 dólares anuales. Es mucho más caro, pero vale la pena, pues ten en cuenta que vas a recuperar esa inversión al incluir el costo de uso de este material sin copyright en la cotización que armas para tus clientes. La ventaja de este plan es que el material de las librerías de música y de efectos de sonido los puedes utilizar y reutilizar en proyectos para clientes, ya sean comerciales, con anuncios pagados en redes o incluso para ser difundidos en televisión y radio. Es una licencia ilimitada, a diferencia del plan social que solo te brinda una licencia personal. El siguiente plan es el de videos y plantillas, que la verdad no le veo mayor sentido, a no ser que trabajes con clientes anglosajones o en temas de naturaleza y que requieras materiales de video de muy buena calidad en esta temática. El paquete estrella, el más completo, es el MAX, que es el que yo estaba utilizando este año y cuenta, además de la música y efectos de sonido, con un banco de videos, plugins, plantillas, apps de edición de video y de fotografía y una licencia ilimitada. Es el mejor plan de Artlist, todo en uno. Pero para mí es demasiado caro en el entendido de lo que te comenté anteriormente, pues yo trabajo con muchas organizaciones que requieren material más cercano, más próximo a la gente de estas hermosas tierras latinas. Las apps de edición, los plugins, tampoco lo necesito de verdad. Sobre el stock de videos, estoy seguro que Artlist lo mejorará, pero por el momento para mí no vale la pena. Así que en noviembre me bajaré al plan PRO. Si estás interesado en probar Artlist, lo puedes hacer de forma gratuita. Te dejo en la descripción un link afiliado, donde además tendrás un descuento en tu primera suscripción. Y bueno, espero que algo de esta información te haya sido de utilidad y te sirva a la hora de tomar tu decisión. Conmigo será hasta la siguiente semana y a seguir creando gente. ¡Chao!